hola yo soy el desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática bueno les cuento que estaba muy ansioso por hacer este unboxing porque es un boxing tiene cierta historia tengo otro unboxing relacionado con este y quiero mostrarles lo que acabo de comprar entonces vamos a ver el unboxing y luego les cuento la historia bueno comenzamos el unboxing bueno he retirado la dirección pues por cuestiones de privacidad y vamos a proceder a abrir la caja que está bastante sellada les voy a pedir excusas el bisturí que tengo no es un bisturí muy que tiene mucho filo entonces me tocó prácticamente abrir a las malas el paquete y pues no tenía pues la herramienta idónea para para hacerlo así que si de pronto parece algo tosco algo burdo algo grotesco este unboxing parece que estuviera haciendo carnicería pues los les pido excusas ya que pues en el momento no tenía la herramienta y estaba bastante bastante con mucha ansiedad de tener el mouse ya que llevaba un año sin un mouse pues que pudiera que tuviera bastantes teclas que pudiera personalizar y no no quería esperar más encima de eso el transportista se me demoró una semana en entregármelo habiéndolo comprado aquí en la misma ciudad de cali ser bien entrega eres un asco entonces después de odiar a ser bien entrega durante una semana y pelear por teléfono todos los días con los operadores por fin recibí mi paquete y lo tengo aquí es el mouse logitech y 600 este este mouse había sido opción para mí hace más o menos tres años que compré el naga revisor mmo pero pues me decepcionó me decepcionó su calidad me decepcionó su duración y bueno eso ya vamos a hablar ahorita entonces me compré este logitech y 600 que fue la segunda opción hace tres años de hecho razor no perdón logitech no ha sacado otro mouse para mmo entonces lo compré porque pues quiero un mouse con muchos 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 botones para personalizarlo no solamente para los juegos sino también para algunos programas como en blender entonces aquí ya lo estamos sacando si vemos pues la presentación es muy sencilla el paquete como ven no es ni parecido al de al del razor en cuanto a en cuanto a diseño por decirlo así trae un pequeño folletín un pequeño instructivo acerca del manejo y la configuración del mouse pues eso es casi obligatorio y tenemos aquí la garantía ahora vamos a ver el mouse el mouse viene como en una especie de coquita de plástico con su cubierta y pues trae este cable tejido que hay veces es sinónimo de calidad digo algunas veces porque ya vimos que pueden ser marcas renombradas para para gaming y terminan siendo una basura entonces ya desenvuelto nuestro nuestro logitech lo podemos ver es un diseño muy similar al del naga razor mmo y bueno al principio se siente bien ahí lo podemos ver de cerca con los botones laterales los botones laterales tienen una orientación para poder al tacto sentir que botones estamos oprimiendo ya entonces esto es pero eso es una pequeña ventaja con respecto al naga entonces aquí tenemos el naga y el g600 como podemos ver la orientación es mucho más pronunciada en el g600 ya el diseño de razor es más bonito no lo puedo negar es más estilizado la rueda es un poquito más grande aunque las funciones son prácticamente las mismas el peso es un poco más pesado el el logitech pero eso no le quita nada aquí tenemos el el razor ya conectado ven que el titila y además del logo tiene un botón en la rueda lo que veo que en el logitech no no hay no hay rueda no hay luz en la rueda no hay luz en el logo no hay luz en el modelo tampoco solamente en el panel lateral pero lo bueno es que es un no no es un color estático como el del naga que es verde o azul y ya sino que el g600 deja alternar entre colores srgb o sea se pueden escoger entre muchos colores y permite tres funciones una que es arco iris o sea de grado entre todos los colores otro degradado entre un color y negro o sea encenderse y apagarse y el otro simplemente titilar el mismo color parpadear el mismo color entonces aquí ya terminó el unboxing como tal y paso a contarles que fue lo que me pasó con el el naga razor bueno entonces como ven mi adquisición fue un logitech g600 y la historia con el naga es la siguiente resulta que este señor pedazo de mouse ya lo compré hace más o menos unos tres años ustedes pueden ver el video del unboxing se los voy a colocar aquí en la tarjeta de la tarjeta interactiva lo pueden ver acá y resulta que este mouse prometía mucho yo tenía antes un genius gamer de bajo costo pues siempre he tenido la impresión de que los mouse genius son muy guerreros son económicos pero duran pues el costo beneficio es muy bueno ese es el mouse que estaba usando más o menos hace un año y desde hace un año y resulta que este señor pedazo de mouse me convence miren inclusive tiene ahí desgaste lo he usado ya pero no es algo exagerado no es algo que uno diga dios mío o sea acabé con el mouse jugué jugué dota las 24 horas o jugué no sé no sé cualquier juego que 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 desgaste los clics ya eh y además también lo utilicé para trabajar o sea no no tuvo algún tiempo no tuvo no tuvo mucho mucho desgaste entonces eh a los dos años más o menos cumplidos dos años sí casi cumplidos me comenzó a fallar y no me como como les digo no me comenzó a a fallar los 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 clics me comenzó a fallar la parte óptica ya había oído que pues estas marcas gamer muchas no digo los nombres habían estado utilizando partes de mala calidad para hacer los dispositivos y que se están escudando pues detrás de su marca y detrás de las garantías extendidas y no puedo creer que por básicamente tener el mouse conectado al computador porque eso fue lo que pasó se los digo no le di un uso excesivo ya los clics los los clics están vivos y funcionan muy bien pero se dañó y comenzó a funcionar mal la parte óptica entonces comencé a ver que se producía un retraso que cuando oprimía el clic lo sostenía pero cuando rodaba se soltaba el clic y esto me llevo a un accidente laboral poder decirlo así que casi me cuesta mi contrato y es que mientras estaba trabajando en una máquina virtual de vinguar en el en el cliente de vinguar del sx y en el cliente de windows arrastre una máquina virtual y pongan cuidado arrastre la máquina virtual que pensé que era pero el mouse al no desplazarse bien agarró al hacer el clic la que no era y terminé borrando la que no era cuando le di a aceptar obviamente parte también es responsabilidad mía no le di bien porque pensé que había hecho clic en la que era y la había arrastrado y la terminé borrando esto yo no lo había hecho público esto me sucedió hace un año pero pues nunca se lo dije a mi jefe ni nunca se lo dije a mis compañeros primero que todo porque ya tuve un bullying por eso y además pues sonaba estúpido echarle la culpa a un mouse y este mouse lo tuve que dejar de usar casi inmediatamente compré este mouse para reemplazarlo en ese momento lo necesitaba urgentemente y como me ha pasado en el transcurso de mi vida en mis más de 20 años con la informática un mouse genio siempre te salva la vida ya entonces esta marca aunque renegué anteriormente en el video que les que está en la tarjeta interactiva sobre el mouse pues solo me duró ocho meses obviamente tenía que quejarme este mouse lleva prácticamente un año y sigue funcionando perfectamente un mouse de 10 dólares menos de 10 dólares 8 dólares entonces este mouse que me costó a mí más de 100 dólares terminó durando solamente dos años y por estar conectado a el pc y no solamente me pasó con este mouse no solamente me pasó con este mouse ya que un mouse lo voy a botar a la basura ok porque es basura ok y no solo me pasó con eso sino que compro unas diademas también hace tres años unas grandiosas de además me galón ya las grandiosas de además me galón que en menos de un año me dejaron de funcionar el led bueno me podrán decir el fonte que te estás pegando eso es una idiotez pero pagué 150 dólares por estas diademas 7.1 con su control ya para para poder subir el volumen y para poder hacer de todo pues la locura y después de dos años también dejaron de funcionar entonces qué es lo que estás haciendo razor qué es lo que estás haciendo a ver yo sé que eso es un unboxing pero también tenía que contarles la historia de este de este de esta marca nunca jamás en la vida compraré otra vez razor ya es basura sus dispositivos si tienes dinero para gastar ya y te lo regalan o te lo ganas muy fácil bien compraste algo bonito que solamente va a durar unos años un par de años o menos pero razor tus megalodon son basura ok entonces ya que tiramos la basura a la basura vamos a seguir con la parte de nuestro logitech logitech porque decidí comprar logitech y no otra marca como madrats o madrats perdón u otra marca y es porque la cámara con la que estoy grabando este vídeo que tiene tres años todavía está en buenas condiciones no falla este teclado este teclado logitech 19 19s que incluso como verán acá las teclas están gastadas está en buenas condiciones funciona perfectamente y no se daño por estar pegado al computador durante tres años como los dispositivos nada como los dispositivos razer entonces espero que esta vez si pueda tener un mouse que me dure lo que debe durar ya porque yo espero que el mouse se dañe por los clics que es lo que más se desgasta al jugar al trabajar al hacer lo que sea en el computador pero no la parte óptica eso es imposible eso es algo que nunca debería pasar o que pasa muy pocas veces entonces ojalá la tercera es la vencida y este ya sea un mouse definitivo hasta que pues de pronto me den ganas de comprar otro más bonito o logitech saque una mejor marca les quiero también mostrar la parte del software en la parte del software tenemos algo muy bueno y es que como ven acá el software está unificado ya toda la parte gaming de logitech tiene una sola interfase y se maneja por una sola interfase y acá que tenemos el ratón podemos escoger entre usar la configuración integrada del mouse o la que tenemos en el centro gaming de logitech yo estoy utilizando la configuración actual grabada en el mouse y allí podemos escoger los dpi como vamos a usar las luces del panel lateral pues de los de los botones si con un solo color en degradado muchos colores en degradado ya como pueden ver y un solo color que le podemos asignar yo lo tengo en un solo color con degradado al negro como les decía aquí podemos escoger cuatro perfiles de dpi para cambiarlos cuando queramos dependiendo del juego de lo que estemos haciendo y y acá está la asignación de teclas ok asignación de teclas de perdón la asignación de comandos a los botones ya puedes escoger el botón le das editar y le colocas aquí acción de mouse o acción de teclado y acá escogemos entre los perfiles que se pueden guardar aquí que son automáticos que te pueden escoger pues que te pueden detectar los juegos en sí y la de el mouse para que si te lo llevas a otra parte tenga la configuración que le grabaste al mouse bueno eso es todo el unboxing fue largo si lo entiendo últimamente estoy haciendo videos muy largos espero que pues entiendan que hay veces hay mucho que decir otras veces hay poco que decir y de todos modos ya estaba pues tenía ya mucho de no hablar con ustedes entonces tengo todo eso reprimido espero que les haya gustado este video bueno antes quiero mostrarles la diferencia de peso entre el Razor y el G600 el Razor tiene pues es menos pesado son 105 gramos mientras que el Razor son 130 esto puede afectar a algunas personas pues se los dejo por si a Fox me hiciste comprar vi tu video me hiciste comprar ese mouse y ese mouse es muy pesado tengo manos de mantequilla bueno lo que sea entonces para que tengan eso también en cuenta y como les dije espero que les haya gustado el video por favor de suscríbanse al canal para que pues yo pueda seguir haciendo estos videos me anima no crean cada vez que yo veo que ustedes se suscriben yo digo que tengo que hacer más videos perdón la palabra y den like eso también ayuda y compartan el video para las personas que creen que lo necesitan y si no pues también no importa yo soy enfoque desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao 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 chao